Hey, hola peña, ¿qué tal? Soy Peligro, Sik Sikis, somos peligrosos y estamos en... Control. Comenzar una partida. A ver cómo está el volumen. Los empleados nuevos de la agencia a menudo se pierden... Imagino, espero, no tener que leer mucho. Vale. Muy bien, es raro. Está flojo. Bueno, puedes subir. Concentration de Celebration. Pues al final me hace caer en mi croas. Somos una mujer. Todo en vano. Imagina una sala con un póster en la pared. Esto ha sonado tarde, pero bueno. Miramos al póster y creemos que ese es todo nuestro mundo. La sala Y ese póster. Un póster. La imagen es bonita. Paisajes o un famoso. Como en la peli esa. La de la cárcel. ¿Cómo se llamaba? Puta, eh. Hay pelo. La sala es una celda. La imagen depende de quién la mira. Puede ser hermosa o fea, trágica o triste. Casi hipnótica. Este principio es muy raro, eh. Algo para distraernos de la verdad. Nos mienten. ¿Seguro? Nos mentimos. También. Por cierto. La sala no es el mundo. Se me olvidó. El mundo es mucho más grande y raro. Que no tapo nada porque no van... O sí. Mira, estaba en un traguaita. A veces sí. Tras el póster que lleva al mundo real. Todos nos sentimos seguros en esa sala. Pero a veces... A veces algo sale de ahí detrás. Yo no sé qué está hablando. Esta ha visto mucho Fringe o Matrix o una mezcla de todo. Lo que sucede, se asustan y tratan de olvidarlo. Control. Control, control. Contrólate. Contrólate. Yo controlo. Yo controlo. ¿Por qué me has llamado? Y está hablándolo todo telepáticamente. O algo. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, aquí estoy yo. Hola. ¿Hay alguien? Uf, la sensibilidad no la toqué, loco. A ver que el directo vaya bien. Vamos a hacer aquí dos pruebas. No hay nadie. Aquí no hay nadie. Mover, sí. Déjame ya de salir el tutorial porque ya lo he hecho, ¿eh? Y correr también y... ¿Qué? Pues el manejo no es muy bueno, ¿no? Te pega la media vuelta ahí. Y tiene bloom o algo. Un momento. Ya lo editaré. Hasta aquí el día de hoy. Ja, ja, ja. Quilipollas, entra por la puerta. Pip, pip. ¿Qué hay aquí? F. Mantén apretado. Recordatorio de objetos prohibidos. Abrir coleccionables. No he visto el botón. Bien. No me gusta nada el movimiento, ¿eh? Los giros estos ahí de lado. Eh, eh, eh. Es un bato borracha, tú. Es un poco raro el manejo, ¿eh? ¿Será por aquí o por allí? ¿Será por allí? Aquí está el lavabo. Moraría que fuera andando más tranquila. Es que he pegado unos... Unos quiebros. Que son muy raros. Agencia Federal de Control. Ajá. Está flojito el volumen. ¿Ves? ¿Por qué no te agachas para entrar ahí? Hay que apuntar esto... Prefiero así, ¿sabes? La sensibilidad esta la prefiero así. Bueno, no hay que entrar en ningún sitio, parece. Aquí. Lo que no me gusta es que vaya todo el rato corriendo como una loca. Moraría que fuera andando. O sea... Va así y esto ya es correr. Esto es sprintar, pero ya andar. Es mareante, pero con mando y con teclado. O sea, no me... Me molaría que tuviera una primera manera de andar. Claro, con el mando puedes, ¿verdad? Seguro... Vamos a hacer una prueba. A ver un momento. Mira. ¿Veis? Esto sí. Que tú puedes ir con el mando y puedes ir así. Más con la calma. Ahí, un poquito con la calma. Y luego ya dice... Venga, que me da el arrebato. Ahora es... Uf. Tengo que andar así. Así tengo que ir andando. Para que vayas tranquila o algo, tío. Que va como una puta loca. ¿Cómo salta? Salta un poco, Gorky, ¿eh? Quiero un botón de andar. Sí, sí, mucha. Quiero un botón de andar, pero no. Ahí tío. La tía va con prisa. A ver quién me ha llamado. Venga. Tenemos prisa. Se acabó. No sé cómo me haría más esto, ¿eh? Si con mando o con... O con teclado y ratón. No se agacha la notas. Esquiva, salta, pero no se agacha. Eh, perdona. A ver. Vamos a poner así las cámaras de roleplay, tío. Un poco. Porque si no... Puede estar bien. Veremos la historia. Si es muy Matrix, yo te digo que me va a resbalar. ¿Puede ser? No. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo habla, no? ¿Es un ruso-catalán? De ahí. ¿Cómo lo que? ¿Cómo lo que? He tenido suficientes turnos de noche sola como para saber que parecemos raros. El conserje a ti es una buena persona. Buena persona. Porque alguien sin cara. Piénsalo bien. Sin cara. Tío, me parece cara. Voy a... Voy a tener que... Si hay un psicópata cerca, es él. Es de ahí el póster. La ambientación tiene su punto. Bueno. Dijeron que eran imaginaciones mías. He intentado arrancarlo desde entonces. ¡Arráncalo, Carlos! Intenta. Pacho. ¡Estarrin! Estarrin. Voy tranquilito, ¿eh? Podríamos jugar al de los... Es que el de los monos también. Como una película. Pero sin música. El, Mary, Damian... Fichaos por la vida. A ver... Jajaja. Dice, pone cualquier cosa ahí. Jajaja. 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 El Ancestor sí. Lo quiero jugar. Igual me mola... A ver. Por lo que he visto es muy tranquilote, ¿eh? Que si los juegos de noche nos podemos dormir aquí con música clásica de fondo. Pero... Control. Versus Durex. Casi paro el directo. Te he perdido un rato, ¿no? Ya sabes en qué estoy pensando. En mi hermano, Dylan. Los de la agencia se lo llevaron hace 17 años. ¿Cuántos tienes? ¡40 ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay! ¡Ay, que no veo! ¡Ay! Pues es que... A ver, yo quiero ir lenta mirando el paisaje así en primera persona. ¡Joder! Es que pega un acelerón. Tiene acelerón. Tiene acelerón. De terminología... Pfff. Cosas más raras que hablan. ¡Ay! No puedo ir andando, ¿eh? Hay que ir con el mando mega suave para que ande. ¿Por qué suena aquí una puta alarma, tío? Es culpa mía. Pues no. Que mareo, ¿eh? Nos vamos a marear viendo el gameplay este. Las pelirrojas son mi debilidad. Y si no le pongo una peluca. A mí mi debilidad es el cosplay, tío. Debilidad, fantasía, todo junto. Todo junto el cosplay. ¿Con cuál es el de correr, tío? ¿Con cuál es...? Pues apretar. Apretar. Investiga el ruido en la oficina. Venga, venga. Pero espérate que aquí vamos recolectando. Trench. No molestar. Coleccionable. Yo no. Es que no sé. Debería de leerme todo esto. No tengo ganas. Oye, ¿me va el juego como...? No me jodas que va como... A ver. ¿Sabéis lo que me pasa? Adivínalo. Los mismos tironcitos que veo en los otros juegos. Los noto un poco, ¿eh? Boom, boom, boom. No me jodas. Se me estará rompiendo la gráfica, peña. Mentalista. Mierda, mierda, mierda. Ah, shit, 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 shit. Buah, tío. Qué mal rollo, tío. Que lo hace también. Me tengo que comprar una gráfica. Es que no lo hacen todos los juegos. Pero lo hacen muchos. No me entero de nada, ¿eh? Muy raro esto. Objetos de poder provocan o son resultado de los SMA, sucesos mundiales alterados. Intrusiones que afectan nuestra realidad. Apunta. El arma de servicio es, por supuesto, un buen ejemplo de ODP. Y muy, muy poderoso. Parte del ADN de la agencia, componente clave del programa candidato principal. Sobreviva esa ruleta rusa y... Lo tienes. Mira este sitio. Esto es muy raro, tío. Se acaba de pirar de la hostia ya. Me raya mucho estos movimientos, tú. Me parece que al no estar en directo, no sé si lo hacía. Yo lo investigaré. Teleport que se ha pegado, tío. ¿Pero esto qué es? Se ha pegado un teleport. ¿El consejo? Sí, qué foto. No entiendo nada. Esto es muy raro, ¿eh? Se ha ido la olla. A trepar se ha dicho, ¿no? O algo. Igual es que el FPS no me va bien bien, pero a mí esos tirones no me los pegaba. ¿Esto qué es? Le pego, le disparo, le... Eh, 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 eh. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Ahora, ahí, ahí, ahí. Se le va la olla, paquete. Es la misma. La pistola. Esto es como un tutorial. A mí es que si las historias no tienen algo más personal, más... Todo es así muy flipado futurista. Sí, pero no. O sea, no me engancha, tío. Pero bueno. Ahora tengo un arma. Habrá que seguir. Voy a hacer pruebas, ¿eh? Para ver esos tirones que pega. Es muy raro. Ahí no puedo ir. Aunque no esté apuntando, le doy. Eso será lo que es lo adhesivo. Hola, Sergio. Ay. Pero se nota, eh. No sé si lo notáis mucho, pero es que sé que rabia. Tengo que mirar si es de hacer directo. La pastilla azul o la pastilla roja la azul que duerme la roja pica. Dios mío. Tío, la deje eso que le he dado. Pues sí, es mejor a mano que disparo. Es stuttering, pero ¿por qué? Si la gráfica va bien, ¿sabes? Esto es mío. Eso que queda ahí. O sea, si va bien de FPS. Hasta la gráfica, estando mal, debería de hacer stuttering, pero porque bajen los FPS. Pero si está bien, es raro. No sé cuál me pasaba en el de la Plague Tale. Pasaba, ¿no? Y me parece que cuando no estaba en directo lo probé y no pasaba tanto. Entonces, a lo mejor sea culpa del scan converter. Pero creo que no, tío. No estoy seguro ya. Te voy a hacer más pruebas. Yes, yes, yes. Creo que eso lo podías solucionar con un ajuste que yo hago con envidia, pero no sé cómo se hace en AMD. Efresín, pero si es que no me lo hacía nunca, tío. ¿Esto qué es? José, gracias por seguirnos. Un saludo. Enhorabuena, directora. Aquí lo flipan mucho. Viene algo. Una amenaza. Destruir la agencia. Un perverso juego del gato y el ratón. Este era Trench. El deber del director. Salvar la agencia. Lo necesario para sobrevivir. Sufrir es mandatorio. ¿Has oído ruido? Es el muerto. Justo después la pirámide me ha hablado. Solo era ruido, pero lo he entendido todo. Y el arma está viva. José Celas manifieste en usted. Me alegro. Me alegro de haber venido. La verdad es que el chan no lo veo, ¿eh? A veces es raro. Las cosas se han calmado. ¿Será seguro irme? Me alegro de haber venido, dice. ¿Pero dónde estaba? ¿Dónde se ha ido? Depacho director. Alternar mapa. Aquí tenemos el mapa. ¡Hala! Te pones el mapa, pero tú sigues andando. No puedes mover el mapa en sí. Bueno. Pues nada. Pues nos vamos. Con el movimiento este también. ¡Oh, Dios! ¿Y para recargar, tío? ¿Tengo que recargar o qué? Te han mandado. ¿Dónde el director? No dejes que pase. No dejes que pase. No dejes que pase. No dejes que pase. Ahí. Venga. Y no tiene autoapuntado esto. ¿Qué? ¿Qué? El autoapuntado ese... A ver, el autoapuntado ¿dónde está? ¿Dónde está, tío? Recargando. Tiene autoapuntado y no lo parece, ¿eh? Aléjate de mí, joder, jajaja. Aléjate de mí, joder. Aléjate de... Y hay juegos que... O sea, hay juegos. Sí. Hay como juegos que me lo hace y juegos que no. El Rocket League, por ejemplo, no. Si me pongo Rocket League y me pega eso ya... What the fuck? ¡Dol! Y con cuál se esquiva y... Con cuál te tiras, tío. Anda, mira, te agachabas con el analógico derecho. ¿Pues no era para tirarte, tío? Había un botón para tirarte, se supone. Esto que es correspondencia. El movimiento es un poco ñaje, tío. Te lo digo. Muy raro. Me deja muy loco. Me deja muy loco el movimiento. Mira, ahí, 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 ahí. Ah, 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 ahí. Claro, tienes que agacharse aquí a lo que te vas cubriendo. Es que si no, esto no es creíble, ¿no, tío? Joder. Claro. Uh, toma el auto apuntado. Buah, con el headshot, loco. Podría recargar ya. Y había un botón para tirar. Pero no, no. Ni puta idea. Granades, no. De momento no, creo. ¡Ey! Hay gente colgada. Los que tengo que mirar son los que me disparan. Dios mío, en toda la cara, tío. No los veo. Buah, me van a matar aquí por gilipollas. La puta, tío. ¿Dónde ha salido, ni? Iba bien, tío, hasta que han salido estos. Recargando y la vida. Los enemigos dejan caer elementos de salud dañados. Recoge elementos de salud. Ah, lo azul. Esto azul son elementos de salud. Bueno, empezó la acción un poquito. A ver, hay algo más por aquí de salud. No. Espero no marearos mucho. Ahora, aquí me he dejado algo. Recordatorio. Si el edificio sufre algún cambio imprevisto, realice estos simples pasos. Ya lo he visto, ya lo he visto. Lo que no sé qué pinta eso hay. Muérete ya, ¿no? Se ha suicidado antes. Agencia, control, seguridad absoluto. Bueno, la vida se me ha llenado más de la mitad. La vida está detrás mío, no la veis, creo. Es esto. Esto parece un banco. Vamos a robar. Mira, eh. Cuando corres, tío. Haré las pruebas con este mismo juego, si no. Aquí me he dejado algo. Hay que darse la vuelta para recoger todos los coleccionables estos que yo... Están flotando, eh. Mira, mira. Están pegados ahí sin gravedad. No entiendo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Ejecutivo central. What the... ¿El sonido te ha intentado invadir? Está por todas partes en este sitio. Correspondencia. Deberíamos de estar leyendo y mirando las cosas, ¿no? A lo mejor. ¿El sonido de nuestro enemigo? ¿Qué cháchara? Sí, ¿no? Ahora hay aquí... Ñaca, Ñaca. Este padillo está muy mal, eh. Yo estoy mal. Tú estás peor, eh. ¿Qué es esto? Lo enciendo. Lo apago. No, ya mañana. Dios mío, pero que no apunto, tío. Ni con apuntado. ¿Qué peta? Toma, lo ha dado a ti. Es mejor con teclado y ratón, eh. Con mando. Soy malísimo, tío. Para mover las cosas. Es un teleport y todo. Nota. Este, este es el duro. Que tiene el nombre encima. No, pero, pero, pero carga ya. Esta es la mierda. No está mal, pero el Quantum Brick molaba más. Era la historia de un hermano y... Le enganchaba más la historia ya en sí, tío. Mira, ahora corre más lenta, ¿no? Va como más andando. El punto de control. ¿Qué significa eso? Ayudame a arreglar. ¿Será esto? Curgar punto de control. ¿Escocida? Va escocida, ¿no? A ver, hay que darle un... Un poquito más, pero... Es mejor el Renan, tío. El Renan mola más. Y el Renan iba bien de movimiento. No me hacía estas cosas, tío. No sé si es porque ya va justo. Cuerda, cuerdísima. ¿Qué tengo que coger ahora algo? Vos del interfono aquí. Vamos a ver. No sabes cuánto me alegro de hablar con una persona cuerda. Lo mismo digo. Soy Pope. Emily Pope. La ayudante del doctor Darling. Pope. Me toca. Uy. Me miento. Jesse Faden. Estoy de visita. Debí haber mentido. Joder, la nueva directora. Un momento, que salgamos. A los peliculeros, pero, pero, pero. El Ruiz Fez, el Hun Shou, donde hay que jugarlo. Las pruebas para quitar el movimiento ese. Las tengo que hacer sin estar directo. Y de repente, el nombre que le doy es oficial. El His. Suena como una fuga de gas venenoso. Estamos en bloqueo total. Está por... Yo sí que me quedo bloqueado. A cualquiera que no tenga un ARE, excepto... Curiosamente, a ti. Eres la directora y solo con eso ya eres especial. Está claro que Trench ya no ostenta el cargo. Lo siento. No sé ni lo que digo. Esto es demasiado para mí. Trench está muerto. De un disparo. Ah. Encontré su cuerpo. Y el arma. Le digo que parecía un suicidio. El arma de servicio. Y... Van lentillo, eh, también. No entiendo nada, eh, 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 eh. Yo... Yo creo que me despisto a veces, pero es que este juego no me centra, ¿no? Es difícil entenderle, pero me dijo que purgara el punto de control. Expulsa el His. Me acuerdo de Quantum Break, que era raro, pero con la historia más... Ah, no sé. Lo podía entender uno, eh. Y dices que entraste durante el bloqueo antes de convertirte en directora. ¿Cómo? Aún no puedo hablarle de ti. Me abrió el conserje. Genial. Esto es acojonante. No sé qué... Mira, Jessie, tengo mil preguntas y supongo que tú tienes más aún. Popper. Popper. Como, por ejemplo, ¿conoces a mi hermano Dylan? Pero aún no. Primero, tengo que pedirte algo. Si puedes purgar un punto de control, a lo mejor puedes curar a los infectados poseídos por el GIS. Y si puedes, nuestras opciones se abren mucho. Infectados. Emily Pope. Apenas la conozco y ya me cae bien. Es lo contrario de la agencia sin rostro a la que culpó de lo que me pasó. Pero no puedo confiar en ella. O mejor dicho, en la agencia para la que trabaja. Sí. Puedo intentarlo. Esto es un poco lío. Hablo en tu nombre, claro. Está hablando con ella y está hablando interiormente. Para uno mismo. O sea, es que mejor. Ey, hola, ¿qué tal? Estás conmigo. Estoy, estoy. Ya expulsamos al GIS una vez. Expulsa al GIS de aquí. Expulsa. Purga el agente correspond... ¿Eh? Purga al agente corrompido por el GIS. Purga a la gente. A ver. Yo te purgo. No se puede. Vamos. Ahora aquí empiezo a hacer ya hacer... Hacer. Empiezo a ser una sanadora aquí... Pues no se ha muerto, tío. Habla con Emily. No. Ha matado. Está demasiado dentro. Arrancarlo solo los despedaza. No puedo purgarlos. Lo he visto. Había que intentarlo. Gracias, directora. Jesse. Le diré por qué estoy aquí. Vale la pena correr el riesgo. Mira. La agencia estuvo involucrada en un... Incidente en mi ciudad natal. Ordinari. Hace 17 años. Vinieron y ocultaron todo. Llevo mucho tiempo... Aquí es cuando nos tenemos que enterar a nosotros también. De la cosa. Ya es suficiente. Igual he dicho demasiado. Es muy pronto para hablar de Dylan y de lo demás. He oído que hubo un suceso mundial alterado en Ordinari. Estuviste en la zona cero de pequeña. Porque fue algo gordo. Yo todavía no estaba. Es todo confidencial. Podría buscarlo en los archivos. Seguro que mi jefe... Hablan muy lento, ¿eh? Me estoy quedando... Frito. Esta novedad hay que jugarla del primer día. Y ya no es el primer... Era ayer. El primer día era ayer. Por eso. Creo que eso fue lo que nos salvó... A unos pocos. El director Trench sabía algo también. Trench. Su fantasma o lo que sea. Mencionó una línea directa que debo buscar. Es otro objeto... Es otro objeto... Es que queda lento, tío. La cosa. Un teléfono de baquelita antiguo. Una línea directa entre el director y el consejo. A lo mejor puede hablarte más claramente por él. Trench. Tiene años de experiencia. Tal vez sepa cómo destruir el GIS de una vez. ¿Dónde está la línea directa? Está en el departamento. Línea directa. Seis meses gratis de tu seguro de coche. Podemos acceder durante el bloqueo. Y abriremos la puerta. La línea directa. Venga, el seguro de coche. Ese es el departamento de Tomás. Sí, el jefe de comunicaciones. Creo que no tenía un área. Era cuestión de orgullo para él. Ve con cuidado. Puede. Te llaman directora. Directora. Pero no lo soy. Ah, no. No tengo dotes de mando. Nada. De líder. ¿Qué hago aquí? Pff. Yo qué sé. Creo que ya lo sabes. Yo no. Sí. Buscar a mi hermano. Pero tengo otras razones más. Pues yo menos. No estoy buscando pruebas. Tengo más que suficientes. Bueno. Da igual lo que dijeran entonces. Ahora sé que existe. No eran imaginaciones mías. Quiero entrar en este mundo. Yo no lo tengo tan claro. Lo que me acojona es haberlo encontrado solo para ver cómo el gis lo arrasa. Pues no sé yo, eh. A ver, ahora he entendido algo más, ¿vale? Pero claro, es que es ciencia ficción. Ciencia ficción, pero faltan, no sé, enganches, tío. Me sigue faltando enganches. Y ahora qué, ahora dónde estoy. A ver, es que es muy trippy esto. Eh, choche, ¿qué te parece? Es raro, ¿verdad? Hasta el teléfono es raro. ¿Qué es ese teléfono? A lo de school sin los en medio. Mira, ya sé que todo esto es muy nuevo, así que pregunta lo que quieras. No existen las preguntas estúpidas. La puerta al departamento de comunicación está junto a la sala del consejo, en el vestíbulo. Ya debería estar abierta. Sigue las señales hasta la sala de correos. Desde allí podrás entrar a la sala de contestación. Estoy dándole oportunidad, ¿no? Y seguirlo un poco más, pero... Encima, que me hace el stuttering ese de mierda que me ha matado esto la cabeza, eh. Lo hace poco, pero lo hace. Pues nada, tío. Me parece que me voy a plantar. No me atrapa, tío. No me atrapa. No me atrapa. Voy a lo loco. Va corriendo. Corriendo como una descosía, tío, y... No. Yo no lo voy a subir, gente. Hasta aquí el día de hoy, tío. Tío, darle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista ya. Comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo. Podéis comentar lo que es del juego o lo que es de por qué me puede pasar el stuttering este en la gráfica, tío. Que me tiene mosca también. Que no es por eso. O sea, yo más o menos se puede jugar aunque me haga ese efecto, pero... Tiene que ir por aquí. Es que le doy más oportunidad, pero es que no me entero. O sea, el argumento del juego es demasiado raro. ¿Por qué le disparo a estos? ¿Por qué? Pues no sé ni por qué le disparo a la gente. Ya le disparo y ya está. No me entero ni de por qué. ¿Argumento cuál? Argumento, pero muy loco. No. Algo tendrá. Que quantum brick tenía, ¿no? Que si el hermano... Que usaban lo del tiempo... Bueno, ya se me ha olvidado, pero tenía más. Estaba bien. Algo de este estilo estaba bien. En esto, esto es muy loco. Esto es muy loco.